Hoy vas a ser mi predadora, más me vale correr, no puedo contra ti Siempre al acecho, esperando la oportunidad para caer sobre mi Te enfadas y hoy no te quiero obedecer, lo altero todo, lo altero todo Tú necesitas que produzca algo bueno para ti, me necesitas a mí No me van a atrapar, no me voy a negar jamás Jamás, 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 jamás No me van a atrapar, no me voy a entregar jamás Jamás, 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 jamás Allí en la jungla no sabrás dónde pisar, más me vale atacar, más me vale atacar Hay peces gordos, presumidos y sedientos, listos para actuar, listos para actuar Tú y yo somos como animales vestidos algo elegantes para salir a cazar Ven y muestra tus guanillos, da la cara y di de frente que tú quieres algo más Mirá No me van a atrapar, no me voy a entregar jamás, 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 jamás No me van a atrapar, no me voy a entregar jamás, 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 jamás Tan quizá tú y tu opción No quieres todo para ti Cuidado al caminar Podrías explotar 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 No me van a trapar, no me voy a entregar jamás No me van a trapar, no me voy a entregar jamás No me van a trapar, no me voy a entregar jamás Jamás, jamás, jamás 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 Jamás